Muy bien, pues después de la inauguración y de las dos keynote speeches, vamos a pasar a bajar, digamos, a los tres grandes sectores. Para mí es un placer y quería agradecérselo a la Fundación Funceam que me hayan dado la oportunidad de presidir la mesa que yo creo que es la mesa del gran reto de futuro del sector energético, que es el de la electrificación y de los retos para el sector de la electricidad, que a la luz de lo que ha pasado en París y a la luz de lo que ha presentado la comisión al final del año pasado, será un sector que va a crecer en importancia y cuyos retos también van a crecer en importancia. Por tanto, esta mesa yo creo que es de un grandísimo interés y lo es también por la calidad de los cuatro ponentes que tenemos y que van a hablar de los retos para el sector de la electricidad. Como tenemos poco tiempo y vamos con un poco de retraso, vamos a pasar directamente a las cuatro presentaciones. Cada uno de los ponentes tendrá un cuarto de hora y luego, si ajustamos el tiempo, tendremos un cuartito de hora también de preguntas. Pueden ir preparando sus preguntas ya. Y sin más dilación, voy a pasar la palabra al primero de los ponentes, Alberto de la Rocha, director de Innovación y Desarrollo de Negocios de ACS. Ya tocará un tema técnico, pero muy importante, que es el de los servicios de flexibilidad y balance en torno de la alta penetración de las energías renovables en el sistema. Creo que voy a obviar las presentaciones de todos los currículos y pasamos directamente al grano. Tienes 15 minutos. Me han dado esto para cuando falte un minuto. Vale, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Tiene que ser breve. Ah, por detrás tengo cinco. Ah, es verdad, mire, fíjate. Cinco y uno. Los dos son rojos, eh. Gracias, Ferran. Gracias. Muy bien. Bueno, en el día de hoy, primero quería agradecer a Funsean la invitación y a nuestra organización para estar aquí presente y poder un poco enseñar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, qué podemos sacar de nuestros clientes y cómo vemos el futuro, en este caso, de los servicios de flexibilidad y el balance en un entorno de alta penetración de energías renovables. Como bien dice el título, reto del sector energético. Hoy queremos dejar unos retos. No vamos a profundizar, no vamos a dar solución hoy, pero sí al final habrá una slide, una diapositiva con un poco las conclusiones que se nos pueden quedar ahí en la menta para reflexionar y saber cómo podemos ir avanzando en estos retos que vamos a ver. Un poco conocernos. Yo represento la parte ACS industrial. Dentro de ACS llevamos también ACS Servicios, Comunicaciones y Energía. Como entiendo que conocéis, nos dedicamos, dentro de lo que es la generación de energía, estamos en todos los ámbitos, de lo que es el sistema eléctrico, estamos en todos los ámbitos, en la generación, el transporte, la distribución y la instalación de instalaciones, de consumo y de almacenamiento de energía. Realmente, dentro de estos negocios, o estos negocios representan unos 4.000 millones de euros año de facturación, con lo cual son bastante importantes para nosotros. El enfoque que les podemos dar dentro del departamento que dirijo, que son los nuevos enfoques, las nuevas ideas o los nuevos retos que nos van a presentar los clientes y intentamos adelantarnos para poder darles servicio, pues van en esa línea y intentaremos no equivocarnos mucho lo que por aquí digamos y enfoquemos los próximos años porque depende gran parte de nuestra facturación futura de ello. Atendiendo un poco a las energías renovables, con el título de la presentación, nosotros nos hemos focalizado sobre todo en estas cuatro, en la fotovoltaica, termosolar, eólica, terrestre y marina, hidroeléctrica, considerando que es la que más recurso puede presentar a día de hoy, bueno, a día de hoy en conclusión, y sobre todo están también más desarrolladas que otras, que a priori las vemos menos desarrolladas en estos momentos. Del ámbito de los factores económicos, es importante conocer dentro de estos retos que a día de hoy ya hay energías renovables no gestionables, eso es importante, la diferenciación entre gestionables y no gestionables desde el punto de vista sobre todo del mercado de flexibilidad, que ya son económicas, podemos decir, ya son competitivas en lugares específicos con un recurso natural determinado. Eso sí, su intermitencia sigue dando problemas para la integración un poco en el mix energético. Si es verdad que otras tecnologías renovables las que hemos visto, las cuales estamos centrados, como la hidroeléctrica, la solar termoeléctrica con almacenamiento, tiene unas características intrínsecas que son más favorables a esta integración y a esta aportación de flexibilidad al sistema. Desde el punto, desde el vista del balance, es otro de los retos que vamos a tener, es claro y todo el mundo que está aquí lo sabe, que la oferta y la demanda no sea en un mismo lugar geográfico y que hay una necesidad de transportar la electricidad, por eso redes de transporte y distribución. Y sobre todo que la oferta y la demanda no sea en el mismo tiempo y aparte que la electricidad es difícil y cara a almacenar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se necesita un balance, un balance que siempre será más fácil si estas tecnologías, esta generación tiene un carácter flexible. Entonces, dentro de este balance, básicamente hay que planificar a varios niveles, integrando datos técnicos y económicos como los identificados, como son resultados de mercado, realizando la generación más económica a día de hoy, la capacidad de las instalaciones de generación y consumo para adaptarse a modificaciones en su estado de servicio, la capacidad de red de transporte y las necesidades de backup. Y como dije anteriormente, la tarea es más sencilla en función de la flexibilidad de los elementos del sistema, bueno, esto mejor que nosotros lo saben las TSO, pero es lo que nos dicen. Desde un punto de vista de calidad y seguridad del suministro, a partir de esa planificación, pues con frecuencia se producen incidencias y no es fácil poder gestionar o casar esta generación con la demanda que podamos tener en estos momentos. Y ahí surge la reserva de capacidad, que al fin y al cabo es un servicio de flexibilidad y puede encadecer el sistema. Es otro de los retos que tendremos, que habrá que mejorar para que los sistemas sean más eficientes y de un punto de vista efectivo, desde el punto de vista económico. Como ya decía anteriormente, dificultades de integración, ¿no? Pues como aquí decimos, las dificultades de integración pueden ser distintas dependiendo de las tecnologías, el grado de penetración y otras variables. Luego es importante medir el valor de la energía que se genera más que el precio. Antes decía que las renovables son, desde el punto de vista de coste, competitivas con tradicionales, pero es verdad que si analizamos la flexibilidad, si vamos al valor de la misma, a veces para el sistema no son tan económicas. Esto hay que analizarlo en un ambiente global y entender bien que estamos introduciendo al mercado, porque si no, pues el propio mercado dirá que aunque sean muy baratas desde el punto de vista de coste, no lo son tanto desde el punto de vista de gestión, ¿no? Será otro reto que habrá que tener en cuenta. Y estará directamente relacionado con los costes de flexibilidad. Servicios de flexibilidad que vamos a tener, que se están ya empezando a desarrollar o a pensar, a meditar sobre ellos, que ya existen en ocasiones. Sería la flexibilidad de la generación, teniendo en cuenta la potencia y su variación, tensión, frecuencia, factor de potencia, etcétera. La flexibilidad de la demanda, especialmente que se interrumpe o que sea moduable, de forma voluntaria o forzosa, que se puede conseguir. El transporte y la distribución, buscando la robustez y capacidad para permitir utilizar plenamente los recursos del sistema. Y, sobre todo, el tema del almacenamiento, que yo creo que el corto plazo va a ser un gran hito para el sistema eléctrico, tanto a nivel localizado como a gran escala, hablando de cualquier tipo de almacenamiento. Conocemos muchos como el hidroeléctrico, etcétera, pero en este caso sería más referenciado electroquímico de estas características. Costes en los servicios de flexibilidad. Está claro que estos servicios tienen un coste. Ya hay estudios, bueno, existen estudios que lo están analizando, como puede ser la propuesta del Imperial College of London. Básicamente, lo que están enfocando son, pues eso, que estas renovables intermitentes, ante distintos escenarios del sistema van a tener que tener una inversión importante en backup y en servicios convencionales para operación. Y lo que decía antes, a lo mejor ese coste inicial menor que otras tecnologías a largo plazo dentro de un sistema no será cual. Ese es un problema más grande, hay que tener más ecuaciones, más variables en esa ecuación a la hora de resolverla. Es otro de los retos que tenemos y que queríamos enfocar. Desde este punto de vista, nosotros sí que hemos tenido una apuesta clara de aumentar la flexibilidad de la generación a través del almacenamiento y la hibridación. Es una apuesta que tenemos a través del proyecto Grisol, es un proyecto financiado a través de los fondos de la Unión Europea, el Horizonte 2020, en el que básicamente lo que estamos buscando es desarrollar sistemas de generación renovables en un núcleo, los cuales puedan, con esa combinación de renovables, dar una respuesta al sistema dependiendo de lo que el sistema demande. Teniendo muy en cuenta esa hibridación, con otras tecnologías, puede ser incluso no renovables para momentos muy específicos, que sería el backup tradicional, pero en este caso solo el necesario para ese sistema. Y luego, desde el punto de vista del almacenamiento de energía y, sobre todo, del control. Meter ese control, esa respuesta dinámica prácticamente en tiempo real, de esa necesidad del sistema para poderse lo dar desde la generación directamente. No es fácil, es bastante arriesgado y, sobre todo, optimista el poder llegar a una solución rápida, pero en esa línea tenemos que estar y ahí estamos invirtiendo bastantes recursos. Os invito a que entréis en la página web de grisolproject.eu para tener más información. Es un proyecto que acaba de iniciarse. Pero bueno, ya recoge estos retos, estas ideas que tenemos, para ver qué soluciones podemos dar. Otro punto que quiero poner, que luego veremos en las conclusiones, como hablamos todos, es lo de la flexibilidad de la demanda y el almacenamiento. Al fin y al cabo, la gestión de la demanda puede ser un factor de flexibilidad muy importante, especialmente relacionada con las TIC, y en pocos años se verá cómo esto se puede enlazar aún mejor. Los costes de la tecnología de almacenamiento de energía os tienen un rango muy amplio y son caros de momento, como lo que decía, el valor frente al coste. Pero es probable que haya una reducción de costes y mejora de prestaciones en pocos años. En esa línea tenemos que ver, ante estos retos, saber qué puede ocurrir. Y luego, bueno, una pincelada de que otro sistema de almacenamiento, entre ellos puede ser el vehículo eléctrico, puede suponer un empujón simultáneo para la flexibilidad, para los mecanismos de flexibilidad. Otro tema importante que hay que tener en cuenta dentro de estos retos sería la flexibilidad, perdón, la transmisión. Sí es verdad que en sistemas como puede ser europeo, los cuales están muy desarrollados y tienen recursos naturales muy diferenciados, muy distanciados, la interconexión entre distintos países puede ser fundamental. De ahí ya lo enfoca la Unión Europea, la Unión y similares, desarrollos similares, el cual puede hacer una iteración o dar un backup, funcionar de manera conjunta a los distintos sistemas. Un poco ahí indicamos que las líneas aéreas cada vez se encuentran con más resistencia a poblaciones afectadas, tecnologías como HVDC, la línea subterránea y sobre todo los grandes o hardware submarinos, pues pueden permitir compartir recursos de generación y flexibilidad y hacer posible una mayor integración renovables a costes razonables. Esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Esta es la misión como se desarrolla en Europa. Dentro de la evolución tecnológica versus amortización de la inversión, es importante este slide desde el punto de vista de entender lo siguiente. La evolución tecnológica siempre se produce de forma que las inversiones en equipos o industrias manufactureras pueden quedarse económicamente soletas antes de su amortización. Esto lo hemos vivido, ¿no? Es muy novedoso a día de hoy la velocidad y la frecuencia con la que se produce esta soledecencia, de forma que en pocos años el programa industrial cambia completamente. Lo que hemos vivido, ¿no? Que las primeras centrales hidroeléctricas, incluso nucleares, han llegado a su amortización contable antes de que eclosionen tecnologías renovables, en particular solar y eólica, cuyos costes se realizarán más rápidamente de lo anticipado. Importante para esta incertidumbre a la hora de invertir en nuevas tecnologías dentro de este nuevo reto de la integración de sistemas, pues cabe suponer que las reducciones que sigan produciendo, si bien a un ritmo realmente bien menor, pero en cada caso en periodos temporales se ha dejado el plazo de recuperación de inversiones de 15 a 20 años que hasta ahora se consideraban razonables. En resumen, las incertidumbres regulatorias y la planificación pública se añaden a las tecnologías a la de tomar decisiones de inversión. Va a afectar a la misma y de esta manera pues hará que sea factible o no el desarrollo de estos retos a futuro o unos más que otros. Una pincelada de legislación. Sí sabemos que la Unión Europea se está teniendo en cuenta todos estos puntos dentro de lo que es el WIM Package. Básicamente es la legislación para el nuevo diseño del mercado eléctrico. Hay nueve propuestas y en ellas podéis ver bastante las cosas que he estado comentando anteriormente. La regulación del diseño del mercado, reglas comunes de lo que es el intercambio en el mercado eléctrico, etc. Muchas de las cosas se están cocinando a día de hoy. Estamos casi todas las entes interesadas de alguna manera aportando nuestras ideas, intentando avanzar en ello y será en el corto plazo o medio a corto plazo un impulso a todos estos retos que tenemos adelante, sobre todo de integración de renovables. Y como conclusiones, y creo que intentando bastante rápido meter todas estas ideas y por lo menos llegar a una conclusión común de los retos que podemos tener. En servicios de flexibilidad es importante que nos queremos después de mi ponencia en la mente con la necesidad aumenta experiencialmente a partir de un cierto nivel de participación de energías renovables intermitentes como la solar fotovoltaica y la eólica. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un país como Alemania en el cual en mucha integración de estas renovables están teniendo problemas bastante importantes en términos de flexibilidad de su sistema. El valor de la flexibilidad, la fotovoltaica y la eólica terrestre en función de recursos son plenamente competitivas en términos de coste. Otras tecnologías, como la termosolar con almacenamiento y vibración, de momento algo más caras, tienen la capacidad intrínseca de añadir flexibilidad al sistema proporcionando más valor a la producción. Es un poco la diferenciación entre valor y coste que tenemos que tener en cuenta de cara a los retos que tenemos por delante. Los principales mecanismos de flexibilidad, además de la degeneración, sería la gestión de la demanda, el almacenamiento y el aumento de los tamaños de los sistemas eléctricos mejorando el mallado e interconexión con otros sistemas. Incertidumbre y decisión de inversión, esto es importante, ¿no? Enormes incertidumbres debido a factores que se reventan entre sí. Evolución de la demanda, aceleración de los cambios tecnológicos, intensidad en la lucha contra el cambio climático, cambios regulatorios, prioridades de despacho, etc. Dependiendo de esto tenemos una incertidumbre u otra que harán difícil la toma de decisiones en la inversión de estos sistemas. En función de cómo se aclare, de cómo se enfoque, de la definición que haya, habrá más inversión o menos, podemos llegar a cumplir esos retos o seguirán siendo retos. Desarrollo regulatorio, el win package, pues en línea de cómo vaya este desarrollo, de las instrucciones, de las reglas del juego que pongamos a poner entre todos, podremos ir en una línea u otra. Y por terminar, la aspiración a la alta penetración de energías renovables, pues es importante destacar, ¿no?, que en estos sistemas la regulación debe proporcionar las señales económicas necesarias para invertir en nueva generación renovable más flexible, un poco puede ser nuestra apuesta por el proyecto Grisol, la mejora de la flexibilidad de las Gerasistan, pues aumentando el sistema de almacenamiento, por ejemplo, todas las PIPs que pueda haber introduciéndoles capacidad de almacenamiento, etcétera, o de las eólicas. Nuevos activos de flexibilidad que están relacionados con lo que decía anteriormente, pero también dentro del propio sistema de distribución, como son el almacenamiento, interconexiones, etcétera. Buscando un equilibrio razonable siempre entre los costes del mercado y la estabilidad en los ingresos de los proyectos. Básicamente, esta era mi intención. Básicamente, esta es 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 mi intención.